Esto molesta Agarrala de la punta Jeje Yo no quiero que vos quedes más alta que yo Nooo En persona no es así Encima tiene plataforma Encima no sos tan alta En persona no Lo primero que me dicen a mi cuando me conocen en persona es Boluda sos re chiquita madre Ahí esta No 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 Me quiero parar de nada En persona no parece tanto Si boluda Sacate las zapatillas Puedes sacar las zapatillas por favor Bueno dale me voy a sacar las zapatillas Toma Nooo Ve boluda Me pareces de 6 años Con la altura y yo Nos llevamos 2 años no mas ¿2? Yo tengo 20 7 Ahí va bien La gente va a ver el principio del video Entendes tipo todo lo que estuvimos hablando Ya vas a ver que sos chiquita No importa Hola Youtube Hola Youtube Quitate Fijate Acima tiene una plataforma Y estoy descalza Tengo 2 almohadones para subir Bueno para que te presento Ya fue no le pongamos misterio contalo de Abril ¿Quién es Abril? Bueno dale empezamos No presentame Bueno Te presento Pero salí de cuarto Hola Youtube Estamos en un nuevo video Y hoy tengo una invitada Una invitada muy muy especial Con todos ustedes No para todos ustedes Ori de mierda Adiós 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 Podemos hacer una cosa Podemos decir Vamos a poner la noticia en cualquier parte del video Puede ser Medio del principio Que viva que sos Medio a la mitad O puede ser al final O sea entre medio de todo este video Va a estar la noticia ¿Entendes? Pero es la mejor noticia Que van a escuchar en su vida O sea su vida va a cambiar para siempre a partir de ahora ¿Entendes? La mía, la de ella, la de ustedes Todas Todas Van a volverse millonarios Lo confirmó la NASA el otro día Así que vean el video hasta el final Y no salteen las publicidades Eso Te quería abrazar bolada Vean el video completo Así vean la noticia Arrancamos con el video En 3 2 1 CERO Mirá, pero el Pablo y Fendi Perdón ¿El perro? Si Entralo adentro No sé para qué Entralo adentro Si Bueno, decir algo a la gente Acá mirá Es muy importante Porque Mixta tiene 3 millones de suscriptores Yo tengo apenas No me acuerdo Pero es importante que se suscriban a mi canal Si los 3 millones de Mika Ponerle un 90% Si paso a mi canal Seríamos 2 millones y pico Y estaría bueno Estaría genial Dime el nombre de un youtuber el primero que se te venga a la cabeza Angie Velasco No, otro Hombre o mujer Cualquiera de los dos ¿En serio? No No Y si no Y si no Por el fin Si, si, si Intentemos nos golpear mucho a la mesa Por esto Vos la estás golpeando Cállate Decime un nombre Uh No No sé qué querés hacer Decime uno Te voy a decir un nombre ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? Bueno, dale Mira Vení, vení, vení Bueno, ahí está Listo Estoy como medio matando a la planta de Gustavo Bueno, les voy a explicar más o menos en qué consiste esta colaboración Es bastante parecida a la que hice con Bar A la de toma Verdad o Jot Pero decidimos cambiar nuestro contenido a un contenido más family friendly Porque no da tomar alcohol La verdad que no ves muchos niños Así que vamos a drogarnos con Merca Podemos responder estas preguntas para los que no conocen el juego Y si no queremos responder las preguntas Tenemos que hacer un reto ¿Estás lista? Sí, obvio Bueno, yo me banco todo A ver si te bancás todo Ojo a lo que pusiste La puta madre Miren, acá tenemos picante por si tenemos que comer picante Por si Angie tiene que comer picante Porque ya veo que no va a querer responder algo Bueno, ¿Quién arranca? Arranca la invitada No, pide la papel o tijera Hija de mil punta, arranca la invitada, pide la No, espera, dos de tres o una De una Cualquier cosa, hijo No, dos de tres o una Está bien, cerrada Una Tengo que centrar los chakras, dale Dale Espera Espera Tijera Es la primera vez que me gano un piedra con papel o tijera Igual te tengo que hacer la pregunta vos, perdiste vos Para Eso no vale Escuchá bien Tenés que eliminar un canal Tenés que eliminar un canal de YouTube si o si o si no te matan ¿Cuál elegís? Eh, bueno ¿Respondés? Correcto No, respondo, respondo ¿Todo bien? Angela Si tuviera que eliminar un canal La verdad Y no nombré los viejos que ya conocemos Que se han mandado mucha cagada Y todos lo viamos ¿Combrás alguien de ahora? No, alguien de ahora no Pero si no yo también digo ¿Pone pi? No, no, no pongo pi Ah, viste que entonces no es tan fácil de Ah, los viejos sí es fácil ¿Vos ya lo siguen haciendo videos? Sí, sí Dale Bueno, no, eliminaría Sí, creo que eliminaría el Chavo Cabrera Diría, no Hubiera dicho otro Pero creo que yo no seguiré subiendo videos Hubiera dicho otro Es tan aburrida grabar con esto No, no No es una mierda de personas No, no No es una mierda de personas No es una mierda de personas No es una mierda de personas Ojalá que te toque una recontra re difícil Y que tengas contestar Y que digas No, Mica, prefiero comer picante Tanto odio me tenés Sí, te odio Esto va para vos Chavo Cabrera ¿Quién te cobe mal de YouTube? Chavo Cabrera No No Nadie No me caí más de nadie No, no Decí una posta Yo trabajo en lo mío Sin fijarme en los demás Y no voy a ganar Ay, ¿cuál es el reto? No, no, para, para, para No, es que no quiero generar ¿Preferís? Eh... ¿El reto? ¿El reto? ¿Segura? Sí, es para Barbosa Sí, cero problemas Bueno, a ver, agarra cualquiera ¡Comer picante! ¡Dios! ¿Por qué? Esto pica Es un puta parido La puntita Como viste cuando... ¿Viste? Yo me la revanco No, boluda No, no Bueno, boluda Le fuiste a la recontra regarcha Madre 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 No, me estoy pasando muy mal Hay caca, boluda Hay caca Uy, boluda Uy, boluda No, no, no Te juro... Lo estoy poniendo acá Literalmente No, no, no No, 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 para, para Mirá, me la revan, ¿qué? Guacho Ay, dale mi cara No, te juro que me hace remar en la raga Ay, tiene el ojo lloroso Mira el ojo de mi cara Mi vida No estoy diciendo guau esto, es No, no, no ¿Qué youtuber te parece la más linda de Argentina? Uy, no, Dios mío No sé, porque Mika es muy profesional, tiene alta luz No, tengo la... Tiene alto micrófono Archie Velasco Es una hija repleta Ay, no escuche lo que decís Mika Suárez ¿Te estoy escuchando? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Archie Mika 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 Suárez Título 1 ¿Escuchaste? Sí, todo La sorpresa La sorpresa La contás vos Que todos estaban esperando La contás vos ¿Cuándo era? El 27 de abril El 27 de abril El 27 de abril En el teatro Ay, pará No dijimos ni siquiera lo que era No lo estamos diciendo No lo estamos diciendo Bueno, pará, pará Con Angie Vamos a... Ay, no No, 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 no Hacer... Una obra de teatro Compré las entradas Es mi primera obra de teatro Ella ya está canchera Sí, ella... O sea, se vino a Buenos Aires A vivir sola Para esto Entra en mi mamá Entra en mi perro Entra en mi gato ¿Sabes lo que es bancarse esta mina? En los ensayos Llega siempre... 20 minutos tarde No, mentira Encima llega y dice No desayuné Porque son a las 11 de la mañana Entonces tenemos que esperar que desayune Va a estar muy piola Ay, mi tangri Ay, mi tangri Limitado Así que se tienen que apurar Al momento de comprar Sí, es como más teatral Algo parecido al círculo Bueno, algo así Se llama... Casi... Storytime Casi perfecta Alto título, eh Alto título Mal La escena final es nuestra favorita En la escena final ¿Cómo está físicamente? Sí, hacemos personajes Todo Así que la van a ver a Angie Haciendo cosas que nunca la vieron hacer No cuentes Cállate A mí tampoco Así que nada, aposta va a estar re piola mal Igualmente por las dudas les dejamos Cuando salen a la venta Y a qué hora Acá Igual les dejamos el link en la... Perdón En la descripción Uy, pero usted tiene un olor a... Sushi bolada ¿Qué youtuber te parece la más linda de Argentina? Uy no, Dios mío Ay no, qué nervioso No, no, prefiero un rico O sea, porque está al lado tuyo Sí, no te quería poner en coma, pero... No pasa nada No, así prefiero el rico Te voy a poner otra vez picante No, estúpida Dale, no Otra vez picante Uy no, Dios mío Te voy a poner otra vez picante Porque no me parece justo que yo sola No, boluda ¿Me estás jugiendo? Angie No, eso es trampa Es re contra re tramposa Nunca jueguen con Angie Porque es lo más tramposa ¿Vos sos tramposa? Es una tramposa Es una tramposa No, no, no No, no No, no No, no Pero mirá si acepta, queda re mal Pero yo lo tengo que hacer en general Pero mirá si acepta la... ¿Quién va a querer salir conmigo? Ay no, pero... No, no me gusta Mirá si quedo de cara Y tipo, me rechazan Bueno, saco otro papelito No, 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 no No, no Esperemos un ratito, sigamos Y después lo llamás No, no Viste, y está hola 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 llamalo por línea boluda no me gusta esto se que lo estas pasando a tener en mi canal estoy pasando mal boluda no quiero Kevin que? te cuento a todos como estas estas ocupado? bueno te queria proponer algo ah si, hasta hoy dijimos que dejamos la droga no no es nada de droga escuchame viste que hoy vamos a... queres ir a comer antes? a comer? si a donde? no se a un... te gusta el ramen? que pesata osea vos y yo no mas pensi que mica tambien, mica es la fan del ramen a mi me gusta el ramen nunca probé el ramen, me gusta otra cosa viste que yo soy vegetariana tipo no se, cualquier cosa no hay un lugar vegetariano acá no conozco mucho dejame que... porque te quiero decir algo cuando comamos jajajajaja eso es antes que me digan jajajaja Kevin la estoy pasando mal, perdoname en mi cabeza ay no! Angie! ¡Dios mío! ¿Tienes grabando un video? ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Mira, obvio! ¡Suscríbete mi canal! ¡No! ¡Chao, perdón! ¡En serio! ¡Te juro que, o sea, el toque! ¡Si él se acaba el comando! ¿Cómo te miras una joda? ¿No sé por qué te miras una joda? Igual podemos ir a comer algún día, ¿eh? ¡Aaah! ¡No! ¡No puedo ir a comer limita! ¡Chao! ¡Te pago, te pago! ¡Chao! ¡Te pago con sexo! ¡Dale! ¡Chao! ¡Mentira, Kevin! ¡Ah! ¡No cuentes lo nuestro! A ver Nombrá a un youtuber que te hayas chapado y contá como cuáles ¡Basta! ¡No podés elegir todo el tiempo el reto! ¡Uh! ¡La que heavy! ¡Sí! ¡Ya sé a quién contar! ¡No! ¡No se vale algo que sea prenda o algo! ¡No, no, no! Tipo, chape, chape, chape! Bueno, voy a contar mi chape... No, voy a contar mi chape con... Mi chape con... Mi chape con... ¿Con cuántas personas chapaste? Sí, sí, sí. Alejo es gay, pero Alejo se chapó a todas las mujeres de YouTube Argentina literal. Es el uno. ¡Claro, pero no vale! No, sí que vale. Estábamos en un boliche y era la primera vez que nos veíamos en toda la vida, literalmente. ¿Y se sabía que era gay? No me acuerdo, creo que sí. Bueno, estábamos en un boliche gay, de hecho, incluso. Y en un momento, tipo, nunca nos habíamos visto en persona, pero sí nos conocíamos como de nombre, tipo, se sabía que la les pegó y él sabía que era muy casual. Entonces, en un momento, en un momento, tipo, nunca nos habíamos visto en persona, pero sí nos conocíamos como de nombre, tipo, se sabía que la les pegó y él sabía que era muy casual. Tipo, él estaba bailando con sus amigos y yo estaba bailando con mis amigas y ya nos habíamos saludado, tipo, ay, ¿qué haces? ¿todo bien? Sí, todo bien. Y en un momento, tipo, me agarra como que me ve de lejos y me agarra y me hace, tipo, como me estira la mano así, me hace así y me empieza a, tipo, a chapar así. Y le seguí el chopper. Y estamos, tipo, ahí chapando, 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 y después, 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 me voy a subir. Me toca a ti darte un... No sé por qué le tengo mala confianza. ¿Qué opinás de la nueva generación de youtubers? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Dale, Angie. ¿La vas a responder? Tipo, no tengo mucha relación. De vez en cuando hablo con Sophie. No tengo mucha relación. Tenme yo mejor con la vieja generación, tipo, con vos, con Kevin. No los conoces mucho. No los conozco mucho como para opinar. Más que los videos no los conozco. Claro. ¿Estás lista, Micaela? Uy, no, por Dios. Ay, que te toco. Mirá que soy una persona muy sensible, ¿sabes? Así que ojo con lo que respondés porque soy muy sensible. No, para. En serio que yo lloro, pero sin lágrimas. Te parezco linda. Esa pregunta tocó. Miren cómo lo escribió ella. No, ¿ves? No, idios. Esa pregunta la hizo ella. Porque quería que yo le diga, sí, me parecés linda. Pero me tocó a mí. Y escribió, te parezco a mí. Te parezco con S. No, bueno, para. Al toque dije, ¿vas con Z? Lo tachó y puso, te parezco con Z. ¿Te parezco linda? Sí o no. Mi cara no es tan buena. Sí. Mirá que yo soy muy sensible. Te parezco linda. Era la gran pregunta que estoy. La quería saber. Si te hiciste mal, la mina quería saber. Bueno. ¿Está lista para responder la pregunta más importante que vas a tener en tu correo? ¿Cuál fue tu primera impresión en el verbo? Es una pregunta muy completa. Porque fue así, yo, el año pasado. Estábamos en la casa de Martín, el demente. Uy, es verdad. Se fue la primera impresión. Y fue para hacer una previa para ir a una joda. Y yo, obvio, te conocí allá. Sabía quién eras. Entonces, entré. No sabía que estabas. Te estabas sentada en un sillón con otra gente. Y fue como, ah, esta mica. Te vi, te saludé. Y primero pensé que eras re tímida. Porque no hablabas con nadie. No estabas hablando con nadie, literal. Estaba con un celular. No sé, pero estabas como re apartada. No sé, capaz te pasaba algo. Porque en realidad no es así. Y no estábamos hablando, no hablamos nunca. ¿No hablamos? Sí, hablamos. O sea, esa noche te juntaste conmigo. En vez de juntarte con la otra persona. Y eso que no me conocía. ¿En serio? No me acuerdo. Estaba bastante nebría. Yo en un momento dije, ay, me da vergüenza decir esto. ¿Qué? Bueno, que me pareciera lindo **** que le daba el ****. Y la primera comunicación que tuvimos fue vos diciendo, ¿qué? Sí, ah. No, bueno, le iba a poner un beep a la persona porque no puedo poner eso. Ya agarré, me reí. Y después que con el boliche estuvimos juntas, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Tipo enchapamos todo? Sí. Ah, perdón. Ella estaba más ebria que yo. Pero estuvimos hablando de... Porque a ella le gusta Camila, a mí me gusta Camila. A ella le gusta Justin a mí también. Y estuvimos toda la noche literal. En vez de bailar estuvimos hablando de Camila, de Justin. Y ahí pegamos un hombre. Bueno, pero tipo, te pareciste pa... No, me pareciste re pelotuda. Sí. ¿Con cuántos youtubers estuviste? Uy. Me da vergüenza decirlo. Reto, sí. No, prefiero... ¿Decirlo? No, no dice con quiénes, no dice cuánto. Pero trabajando o... O sea, en total, con los que trabajé también o solo besos. Intencionalmente. Sí, con los que trabajaste no toqué. La verdad... Mentira, mira. Bueno, a ver. Sin trabajar... Me da miedo ser youtuberista. Ah, cinco. ¿Cinco? Ah, yo más. Ah, no. ¡Boluda, yo siete! ¿Te soy sincera? ¿Qué? La última. No, pará. Yo acabo de responder yo. ¿Qué te pasa, Wacha? Pregunta final para Angie. Esa pregunta quiero que sepan todos que fue la única que pensó Angie. La pregunta es... ¿De quién? ¿De quién? ¿Puedes decirla al público? ¿De vos? No, sí. Sí. ¿Pero no de mi cara? Es mentira. ¿Es para que no? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ese fue el video de YouTube. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Síganme en las redes sociales. Un shout out para Kevin. Kevin te odiamos. Angie dice que te quiero tocar el pito. ¡Ay! Despedime. Saludame, despedime. Sí, creo que me despidas. ¿Qué es eso? ¡Ay, ¿por qué? El círculo 2.0. Pero sin Kevin y sin Julio de Nero. Ah, rimó, viste. Si no tenemos que ir. Bueno, chau. Bye. Bye. Esta canción es improvisada. Porque si no me demonetizan y me bloquean el video en algunos países, dices copyright de mierda.